Yo, mate, para developers, fishbowl sessions temporada 2 Me cruzo contigo, ya no me salen las palabras, los recuerdos vienen debajo de una sábana Que además me dicen que echan de menos tu olor, sigo haciendo música hasta que falle el corazón No quiero estar contigo, pero tampoco sin ti, quiero estar conmigo y solo vivir para mí Aunque tú en mis canciones seas la protagonista, no quiere decir que esté pillado este artista Como Judín y yo en El Amor, soy un escapista, si tengo asimilado ya que no saldré en revistas Mate como cambias, ahora en base de jazz, no me importa na', solo a mí dejadme jugar Otra vez que se me complica el plan, otra vez que yo culpo al rap, pero siempre vuelvo a su magia Siempre vuelvo y sentimientos me contagian, pero esto es así, un caer y levantarse Sigo siendo afín al placer de pensarte y claro que sí, soy un misterio como besarte Y sigo buscando dentro de mi vida como en Marte Y sigo buscando dentro de mi vida como en Marte Y sigo pensando dentro de mi vida como en Marte Plocko al rapido por su magia